Devocional en audio 5 de septiembre. Esclavitud de la carne. Segunda de Timoteo 3, 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, descalumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos y infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dios nunca designó que los bienes del mundo fuesen los principales, pero las personas mundanas coronan a los placeres, beneficios y preferencias. La Trinidad para una persona mundana es el deseo por el placer, las riquezas y la gloria. El deseo de la carne es un deleite desordenado en placeres sensuales de cualquier tipo, diversiones, comida, bebida y cualquier objeto impuro. ¡Oh, qué gran semilla de tristeza son los placeres sensuales! ¡Oh, cómo tiende a dejar hambrienta el alma el mimar la carne! El deseo de los ojos hace que las riquezas sean su bien preferido. ¡Oh, cuán codicioso es el ojo de la persona avariciosa por el oro y la plata! La vanagloria de la vida prefiere como mayor bien cualquier grandeza del mundo. Estas personas mundanas pueden despreciar los placeres sensuales o las riquezas, pero no están exentos de violentos deseos por el orgullo de tener alguna excelencia humana. El amor por el mundo es una intensa inclinación del corazón hacia el mundo, convirtiéndolo en su centro de gravedad. ¡Qué lastre tan infinito es el amor por este sucio mundo! Es algo que empuja el corazón hacia abajo, hacia el infierno. ¡Qué gran inclinación tiene el corazón del hombre sensual hacia sus placeres, del avaricioso hacia sus riquezas y del ambicioso hacia sus honores! Estas cosas se convierten en sus dioses. ¡Cuán vil, profano y miserable era Esaú para apartarse de su derecho de primogenitura y dignidad por un poco de tosco potaje! No permitas que tus pensamientos y emociones profundicen tanto en el mundo que te vuelvas uno con él. ¡Qué soberanía más tiránica tiene el mundo sobre aquellos que lo aman! Es algo que arrebata cualquier preocupación divina. Cuando los pensamientos, inclinaciones, afectos, estudios y cuidados pagan tributo a la carne, ¿qué son sino esclavos de la carne? Dios debe ser nuestro objeto supremo de satisfacción sobre todos los otros bienes inferiores. Debe ser el que despierta mayores pasiones en nosotros. Nuestro amor debería ser activo, puro, generoso, permanente, vigoroso, infinito y sin límites. Traducido de un texto por Theophilus Gale. Que el Señor les bendiga.